Que todo sea por la educación. Ha sido una jornada súper interesante. Comenzamos con la ministra Arianna Tanca, ministra de la Mujer. Proseguimos a acompañar al señor presidente con todo el apoyo para aquellos jóvenes que quieren enfocarse en el emprendimiento. Después tuvimos una reunión con el doctor Franklin Encalada para aliar la importancia de la educación y la salud. Después de eso tuvimos una interesante reunión con el Banco Mundial para establecer estos lazos tan importantes de alianzas para lograr la consecución de nuestros programas pro niñez y adolescencia. Tuvimos otra reunión con el ministro Andrés Buschmer. Además tuvimos una importante reunión con el Comité Internacional de Rescate, IRC, para que tengamos toda esta contención. Como siempre les digo, la educación es una profesión generosa y el trabajo en equipo nos hace fuertes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!